Ya lo que están viendo en este tercer ejercicio es después de bajar el aprocho, la pelota alta hacia el otro lado de la red es la bolea. Dejá de fallar, meté bola, bien, 15-40 va siempre, ahí está, al centro, quiero que vayas al centro de tu paralelo los golpes, ahí, al centro, es lo mismo, eso. Aprendan a jugar derechito, no hace falta que busquemos ángulos tan cerrados, bien, un poquito más baja Blas, dale, punta de pie, jugá con los pies, jugá con los pies, atácala, eso, vamos, 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 eso, para atrás, para atrás, no volvás de espalda, volvés mirando a tu compi, va, 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 dale, 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 sacá la bola, eso, vamos, dale Blas, dale, 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 dale más ritmo, eso, segura, dale, eso, volvemos, volvemos, punta de pie, dale, dale, movimiento, atácala, eso, bajala, que el golpe sea descendente, ¿sí? Que baje, bajasela, dale, 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 eso, vamos, 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 la volea sencilla, pensemos que venimos corriendo, que venimos un poquito acelerado y lo que estamos haciendo es contragolpear, bajamos la bola, generamos ganar la red y subimos a la volea, una vez que mantenemos la volea, ya estamos tranquilos, estamos en red, vamos, vamos, dale, 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 Pablo, dale, 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 Blas, dale, bájasela, dale igual, dale igual a esa, eso, bien, dale otra, pam, 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 dale, dale, hijo, dale, dale, eso es, perfecto, vamos, dale, dale, bájala, Pablo, bájala, bájala, eso, bájasela y anda, ahí va, eso es. Gracias.